Hay muchas personas que tienen ese precioso atrevimiento de componer canciones Hay canciones que se escriben al amor, a la patria, a la tierra, a las realidades Aquí hay una simple y humilde canción llamada Bien Ganado Esta canción la hice mirando, se motiva al mirar a personas que se han ganado todo con esfuerzo Uno hace como un pantallazo, relojea su casa y ve que las mesas, que el televisor, que las sillas Cuantas cosas pagadas en cuotas y con sacrificio, un terreno Y también tristemente suele uno apreciar como hay tanta gente, tantos compatriotas Que no han ganado las cosas con el sudor de la frente Y eso realmente es triste y lamentable Esta canción está dedicada a todas esas personas que con mucho esfuerzo Sobre todo a todos esos jubilados que humildemente andan con sus patillitas sin marcas Sin importarles en la publicidad y con esfuerzo tienen cosas realmente importantes Importantes por la dimensión de la entrega Bien Ganado, una canción muy simple, se la regalo Cuanto yo tengo aquí a mi lado, siempre ha sido con sangre y sudor Cuanto yo tengo y mi pasado, siempre ha sido renuncia y amor Los únicos regalos son de Dios Cuanto yo tengo con mis manos, lo he ganado con fuerza y sudor Nunca en mi vida yo he esperado que otro hermano sufra mi dolor Los únicos regalos son de Dios Montañas de día frío helado, verano soleado marcaron mi voz Cuotas pequeñas y un salario, soldito estirado hasta el veintidós Los únicos regalos son de Dios Si dices que sí sin trabajar Tienes de todo menos dignidad Si dices que no será gran, tendrás bien ganado el trozo de pan Si dices que no será gran, tendrás como hermana la libertad Cuando yo tengo con mis manos, lo he ganado con fuerza y sudor Nunca en mi vida yo he ganado con fuerza y sudor Nunca en mi vida yo he esperado que otro hermano sufra mi dolor Montañas de día frío helado, verano soleador marcaron mi voz Cuotas pequeñas, cuotas pequeñas y un salario, soldito estirado hasta el veintidós Los únicos regalos son de Dios Cuanto yo tengo aquí a mi lado, siempre ha sido con sangre y sudor Cuanto yo tengo y mi pasado, siempre ha sido renuncia y amor Los únicos regalos son de Dios Bien ganado